Ya lo vamos conociendo, pues sus cortinas de humo, sus palabras y pues ahora dijo que la capital era la más feita, ¿no? Pues feo su gobierno, feo como lleva su administración, feo como le miente a la gente en su cara, feo como distorsiona las versiones. Pero bueno, ahí obviamente dice una cosa y es otra. Y bueno, pero al final de cuentas es un tema que la ciudadanía se lo tiene que reclamar y pues en este caso nosotros hacemos lo propio. Pero más allá, nosotros enfocados en la campaña, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Obviamente llevamos ahí un gran inicio de campaña y nosotros enfocados en la campaña, enfocados en los temas aquí legislativos, en mis compañeros y compañeros diputados, seguir teniendo unidad, seguir haciendo equipo. Gracias. 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 Gracias.